Al parecer los casos de personas infectadas por dengue aquí en el municipio de Silao pues siguen a la alza. De acuerdo con información precisamente de quienes han estado enfermas por este tema, en los últimos días al menos seis integrantes de una sola familia están sufriendo los estragos por haber contraído el virus de la familia, como se le conoce, de la familia de los flavivirus. Se pudo conocer que pues en estas zonas de la calle Carrillo Puerto, 5 de febrero, La Piedad, Tenería, Palma y una parte de la Pino Suárez es donde se han registrado estos brotes de dengue, aunque no se pudo tener el número exacto de personas infectadas, debido a que pues muchas de ellas han estado acudiendo a consulta con médicos particulares sin acudir a lo que es el sistema de salud del CAICES. Recordar que hace días las autoridades del sector salud informaron que en Silao era uno de los municipios con mayor incidencia de enfermos con la pues cantidad de ocho personas infectadas. Vecinos de estas calles hacen un llamado a los vecinos para que pues permitan el acceso a sus viviendas de los verificadores de dengue contratados por la Secretaría de Salud y atiendan sobre todo las indicaciones, además de que eviten tener el agua estancada en contenedores y tirar sus cacharros, porque dicen que hay muchos cacharros, hay muchos hogares con agua que pues se permanece por varios días en estos, en estas viviendas, mencionar que el dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito del género Aedes aegypti, el cual cuando se alimenta con sangre de una persona infectada, bueno pues prácticamente pues ya está infectado este mosquito, lo adquiere y luego bueno si es pues este mosquito es capaz de transmitirlo a otra persona sana, con esta picadura que le propine, lo principal, la principal estrategia lo han dicho las autoridades de control, se centra en la eliminación de criaderos, lo cual pues involucra la participación y la colaboración de la sociedad al atender precisamente las recomendaciones del sistema de salud siguiendo la estrategia de lava, tapa, voltea y tira. Y bueno pues ahora más la recomendación es tener mucho cuidado con estas lluvias, porque queda el agua estancada en algunas partes de la vía pública y muchas veces no nos damos cuenta y precisamente allí es donde estos moscos se anidan y pues echan sus huevecillos y viene la reproducción del mosco, así es que bueno a tener muchos cuidados, vamos a protegernos y vamos a atender las recomendaciones de las autoridades del sector salud. ¡Gracias!